Ojalá. El economista Fran Tejada nos sigue conversando sobre arroz y agricultura. Fran, los subsidios, una de las dificultades y que me llama a mí mucho la atención por el hecho de que hemos firmado con Estados Unidos un acuerdo de libre comercio. ¿Son los subsidios expresión de libertad de comercio? No, pero son una necesidad para los países desarrollados. No, porque la alimentación es fundamental para un pueblo. Entonces la agricultura en toda parte del mundo tiene años buenos, pero tiene muchos años malos también. Aquí hemos tenido la suerte que lo que trabajamos en arroz no ha ido bien en los últimos años, pero en los países, recuerda que la agricultura tú estás luchando contra la naturaleza. Tú no sabes el día que te va a llover, el día que llena una granizada, el día que tiembla la tierra. Si tiembla la tierra afecta la productividad porque se rompen las raíces. Pero es igual para todos. Sí, pero sucede que en Estados Unidos la población que se dedica al campo es un y medio de la población total. Entonces aquí más o menos anda por el 15%. Si tú no le garantizas a esa población que sí que van a ganar dinero, porque no te olvides que los que están en el comercio, los que están en tecnología y en otros sectores en Estados Unidos están ganando mucho dinero. Entonces si ellos no ganan, van a abandonar eso porque nadie es tonto en el mundo. Entonces los subsidios para los países desarrollados son importantísimos. Por eso la reunión de Doha ha tenido tanto traspié y todo esto del GAT que ahora es la Organización Mundial de Comercio ha tenido tantas dificultades porque no es verdad que Estados Unidos, Europa y Japón van a dejar de darle los subsidios a los agricultores. Porque Estados Unidos como es una potencia no puede depender de que le van a comprar arroz para irnos cerca a República Dominicana teniendo ellos tierra para producirlo. Entonces ellos tienen que producirlo al precio que sea. Por ejemplo Japón. Japón consume las rojas más caras del mundo. Así es, es verdad. ¿Por qué? Porque tiene un subsidio extraordinario porque la población está viviendo muy bien en Japón. Entonces los que están trabajando en la agricultura o le dan cómo vivir bien y el pueblo está consciente de eso y da esos subsidios conscientes de que lo está dando porque necesita su alimentación. Pero lo que pasa Frank, parecería que estos países desarrollados a través de los organismos multilaterales nos mandan a decir a nosotros y muchos de nuestros productores agropecuarios han sido víctimas o van a ser víctimas de lo siguiente. Es decir, haz lo que digo, no lo que hago. Es decir, en Estados Unidos nos dicen, el que no es rentable, el que no es eficiente, que se retire. Así es. Si Frank Tejada no es eficiente en arroz, que siembra otra cosa. Así es. Y te despachan con la mayor facilidad. Y si usted no es rentable, exacto, pero ellos no funcionan así, Frank. Fíjate que el ALCA... Frank, ellos no funcionan así. Sí, no ha funcionado porque Brasil y Argentina dijeron que mientras ellos no quitaran los subsidios, ellos no se las quitaban a sus agricultores. Claro. ¿Tú crees que nosotros debemos ser... Nosotros no podemos subsidiar. El único recurso que tenemos es arancelario. Entonces la libertad de comercio de los acuerdos nos tumban los aranceles porque no tenemos dinero para subsidiar. No, pero el gobierno, claro que sí, siempre hay. Pero Frank, no podemos competir con los subsidios con un Estado tan poderoso. Por ejemplo, te voy a dar un detalle simple, simple, simple. ¿Cuánto se está gastando en la seguridad social? 14.000 millones. Los subsidios agrícolas no llegan ni a 2.000 millones. Mil y pico de millones. Aquí. Aquí. Entonces, se puede. Claro, lo que pasa es que somos un país demasiado pequeño y cuando Estados Unidos dice algo, o nosotros lo aceptamos... ¿Por qué lo aceptamos? O lo imponen. Pero Brasil, que tiene 200 millones de habitantes, y es un país ya en proceso, ya casi industrializado y desarrollado. Igual que Argentina. Argentina debería ser. Cuando yo estudiaba economía, el profesor Rostov, que escribió un libro... Rostov, sí. Sí, sobre la diferente etapa de desarrollo de un país. En el libro él decía que en el año 37, Argentina comenzó el despegue hacia el desarrollo. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, todos los países le debían alimentos a Argentina. Lo que pasa es que lo han manejado mal. Sí. Porque el argentino se acostumbró a comer buena carne, a comer esto, a vivir bien y todo esto. Y el desarrollo indica sacrificio. Dicen que el gran culpable de eso fue Domingo Perón. Dicen eso. Y yo lo creo. Sí. Porque en política tú puedes ser demagogo mientras estás en la oposición, pero cuando llegaste al gobierno tú no puedes ser demagogo, porque el que sufre a largo plazo es el país. Frank, el déficit crediticio, el déficit de inversión en el campo, ¿por dónde anda? Háblase de 30 mil millones. ¿Eso es así o se necesita más? Dinero que necesita ser invertido. Dinero que está faltando, que no está llegando desde los bancos. Yo te voy a mandar una charla que di a un grupo promoviendo las cooperativas en el campo. Y en el año 93, el crédito bancario que recibió la agricultura dominicana fue un 27% de lo que el Banco Central define como el Producto Interno Bruto Agrícola. El año pasado, el sector agrícola nada más recibió el 10.8% del PIB. Del 93 al año...